Los momentos difíciles nos ponen a prueba. Ante el COVID-19, las personas que formamos el Movimiento ASPACE estamos más unidas frente a la adversidad. Somos muchos, todos somos esenciales. Somos imparables. Los profesionales que no sueltan el teléfono hasta saber un día más que en casa todo va bien. Los que siguen trabajando en residencias para que nadie se quede sin hogar. Los que organizan actividades y ejercicios para que no perdamos las ganas de bailar. Las familias unidas que cuidan día y noche. Las que pelean para que no seamos olvidados. Las personas con parálisis cerebral que participan. Que crean redes para seguir conectadas, para que su voz sea escuchada. Las que no pierden la sonrisa y nos enseñan con su optimismo que esto terminará muy pronto. Juntos hemos compartido valores y aplausos con toda la sociedad. Con personal sanitario que lucha por las personas enfermas. Los militares que arriman el hombro. La policía que nos mantiene seguros. Con todos los profesionales que están al pie del cañón para que no nos falte de nada. Alimentos, limpieza, medicinas, atención médica. Por eso os decimos gracias. Gracias por vuestra gran labor. Gracias por ser Movimiento Aspace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!